Muchas gracias, señor presidente. Como usted bien lo ha anunciado, se han tomado más de 12 medidas completamente claras. Primero, la activación del PMU permanente. Segundo, la realización del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con todas las entidades y los alcaldes el próximo martes en la gobernación. Tercero, ampliar el tema de las ayudas humanitarias según el censo y según la solicitud que hizo el alcalde de Piedecuesta. Cuarto, por encima de todo, según sus instrucciones, buscar los cuatro cuerpos de las personas desaparecidas que todavía nos faltan. Para eso hemos incrementado el nivel de caninos y el nivel de personal especializado en búsqueda y rescate. Quinto, entregar los subsidios para las familias, 206 familias que se tienen en el censo hasta este momento. Séptimo, incrementar los temas de maquinaria amarilla que se tienen muy especialmente en las vías rurales de acuerdo a las solicitudes hechas por los alcaldes. Séptimo, estudiar la posibilidad de colocar de manera preventiva e inmediata un sistema de alerta temprana en estos sitios vulnerables. Séptimo punto, el tema de la salud. Ya el Ministerio de Salud, en cabeza del doctor Luis Fernando Carreras y del ministro, van a estar presentes con medicamentos y con medidas preventivas. Octavo, la remoción de todos los materiales que se han identificado por parte de envías y por parte de las entidades departamentales. Noveno, mirar el tema de los puentes. Y décimo, el tema del acueducto y las viviendas. Con esto es una respuesta integral del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, trabajando municipio, departamento y nación. Yo termino mi intervención agradeciéndole a todas esas personas, más de 300 personas, que en los sitios durante todas estas horas, incansablemente, han ayudado en las labores de búsqueda y rescate y de salvar vidas como se logró hacer. Muchas gracias, señor presidente.